Bueno, estango en la línea telefónica, poder saludarlo, yo le agradezco además que acepte la entrevista a César Silva Reyes, él es representante del Grupo Unidos de Montañismo del Valle del Río Blanco. Don César, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido. Hola, hola, buenos días. A la orden y con el gusto y el placer de estar en contacto con sus radioescuchas. Muchas gracias. Nos llamó la atención un mensaje que usted mismo colocó en sus redes sociales, hablando precisamente del cuidado y de la vigilancia que se debe de tener, que una autoridad debe de poner con el tema del Pico de Orizaba, porque son accidentes, registros que se tienen y bueno, cuando peor va es cuando alguien pierde la vida en el Pico de Orizaba. Yo le pregunto primero, ¿hay que registrarse en algún lado para ingresar, subir, ahí a la zona del Pico de Orizaba o no? No, no existe autoridad alguna que regule el ascenso de los montañistas y lamentablemente ahora el Pico de Orizaba se encuentra en manos de la delincuencia. Había un retén de la Semarnat, de la Conafor, que estaban ahí al pendiente de nuestro Parque Nacional y desafortunadamente ya fueron desplazados por los grupos delictivos, que ahora son los que cobran, ahora son los que asaltan, ahora son los que le dan protección a los talamontes y no hemos visto autoridad alguna que esté haciendo algo al respecto. Yo comentaba y esperemos que las autoridades federales y tanto de los municipios de Puebla y Veracruz usan algo al respecto para evitar que se siga dando este tipo de actos delictivos y ya no es tan solo el riesgo de escalar la montaña, sino ahora de confrontar a estos personajes que se han apoderado de los accesos al Pico de Orizaba y que los siguen saqueando, destruyendo pues todo el bosque milenario que ahí teníamos y que ahora ha propiciado incluso ante esta tala inmoderada y clandestina el deshielo y la desaparición y extinción de nuestros glaciares. Oiga, don César, y de esto obviamente sí están enteradas las autoridades, ¿o qué sucede? Porque siempre se han echado la bolita, como comúnmente se dice, entre las autoridades de Puebla y las de Veracruz, pero ¿sí están enterados ambos? Claro que están enterados, es más, hasta nos atrevemos a decir que hay complacencia para permitir que esto esté ocurriendo. Los grupos de montañismo de la región de Orizaba nos hemos encargado junto con las autoridades municipales tanto del Estado de Puebla como de Veracruz de organizar, junto con los lugareños de estas comunidades, algunas campañas de reforestación. Pero por supuesto que hay temor porque pues no es gente improvisada, son gentes armados, y ya no se trata del hacha, el machete, o de herramientas propias de los campesinos. Ahora son metralletas, son motosierras, y esto pues obviamente genera temor entre quienes quisieran ir a confrontarlos. Por eso decíamos que tiene que ser una intervención del alto nivel de seguridad, ya sea el Ejército, la Policía Federal, porque no podemos permitir que este volcán icónico de nuestro Estado, la montaña más alta de nuestro país, siga en manos de la delincuencia, y al estar talando de manera inmisericorra todos nuestros bosques, pues se está propiciando junto con el cambio climático la extinción de los glaciares. El pico de Orizaba tenía 14 glaciares, de los cuales ya no queda ninguno. Las rutas tradicionales de acceso al pico de Orizaba habían sido siempre, obviamente por el Estado de Puebla, porque la mitad del volcán le pertenece a Veracruz, la otra mitad a Puebla, pero los accesos se dan a través de Ciudad Cerdán, Tlachichuca, la comunidad de Hidalgo, para escalar la cara norte en donde se encuentra el albergue de Piedra Grande, y por la cara sur, subiendo por las comunidades de Esperanza Puebla, San Antonio de Cicintla, Tres Malajilla, visitar el albergue Fausto González Gomar, que se encuentra ubicado en la cara sur, a 4.600 metros de altura. Anteriormente no había caminos terraceros, el montañesa tenía que caminar desde las comunidades hasta donde fuese posible que llegaran los vehículos. En la medida que se han ido abriendo caminos terraceros, ya suben camionetas, y principalmente en la cara sur, a raíz de que se construye el telescopio milimétrico y se abre una carretera, que si bien no está pavimentada, cuenta con adoquín y está con mantenimiento, pues esto permite que los montañistas, los turistas principalmente, se aproximen a las faldas del Pico del Saba con mayor facilidad, y es ahí en donde empiezan a propiciarse más accidentes, porque lo mismo le puede pasar al montañista más experimentado que al turista que va de paseo. La montaña no tiene reglas, la montaña no tiene una ética de respeto. En la montaña, arriba de los 4.000 metros de altura, se dan condiciones atmosféricas y climatológicas que ponen en riesgo no tan solo la seguridad, sino la vida de quienes se atrevan a escalarla, principalmente cuando van sin equipo. Principalmente, pues dos asignaturas pendientes para las autoridades, nuestras autoridades federales, estatales. Seguridad en el tema de una logística mayor de presencia de equipo de seguridad en esa zona, por lo que usted nos está comentando, don César, y también la seguridad para ustedes, los expertos y los no expertos, a los montañistas, a los senderistas, a los que gustan hacer esta actividad al aire libre. César Silva Reyes, muchas gracias por compartir esta información con nuestra audiencia esta mañana. Gracias, gracias, y ojalá y el mensaje le llegue a las autoridades que deben ser corresponsables, tanto del Estado de Puebla, como del Estado de Veracruz, y los municipios aledaños que, si bien pudiesen organizarse para que se genere empleo a través del senderismo y montañismo, pues están siendo complacientes con los que son únicamente explotadores de madera y de la tela clandestina en estos bosques. Gracias y un saludo a todos ustedes. También para usted, muchas gracias. César Silva Reyes, representante del Grupo Unidos del Montañismo del Valle del Río Blanco. Oliva Noticias.